¡Aquí viene el avioncito! ¡Ah! ¿A bebé no le gusta Yumi, Yumi, Yumi? ¡Ay, buen chico! Hola, Terrier. Vas a jugar a mamás y papás conmigo. ¡Ah, ok! Creo que ya he jugado a esto alguna vez. Asegúrate de darle de comer. ¡Perfecto! ¿Estás listo para atacar el castillo? ¡Ah, eso creo! ¡Bebé ama los paseos! ¡Oh, bebé travieso! ¡No arrojes esto! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Atrápen a ese bebé! ¡Ah! Vaya, al fin ya puedo trabajar. ¡Tic, tic, 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 tic! Me pregunto qué hará Poli. ¡Ya! ¡Aquí viene! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡No entiendo qué tan difícil puede ser jugar a esto! ¡Ah! ¡Deténgan a ese bebé! Bien, Poli. Rusty nunca te llevaría a tomar un castillo. ¡Indy! ¡Debes ayudarme! ¡Bluei me está siguiendo! ¡Necesito esconderme! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Winton, ¿has visto a mi bebé? ¡No, lo siento! ¡Ah! Yo seré tu bebé. ¡Ok! ¡Hora de comer, bebé! Creo que ya se fue. ¡Gracias, Cindy! ¡Hola, Poli! ¡Me da gusto verte otra vez! ¡Oh! ¡Es de plástico verde! Siento haberte gritado, Rusty. Yo también siento haberte gritado. ¿Jugamos mamás y papás otra vez? ¡Sí, por favor!